Bueno, a ese no le doy porque ya tiene bastante, pero adelante, Dominic y Levi, pueden empezar con los azotes. ¡Viva el rey Ricardo! Le decido a Levi, adelante, empiece con los azotes, oh. Si un guardia se ha impuesto ante el rey, ya con eso, si he generado duda en la guardia, con eso me sirve. ¡Cállase! ¡Madre mía, lo del hambre que es verdad, eh! Que usa la iglesia para difuminar solamente. ¡El enviado de Dios! ¡Asqueroso! ¡Has dicho la verdad! ¡Amigo, Levi, Levi, amigo, amiga, date cuenta! ¡Amiga, date cuenta! ¡Azote! ¡Amiga, date cuenta! ¡Levi, ciervo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, por favor, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Cuidado, acaso! ¡Levi, pero dale fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Ah, por fin! ¡Cristo, por fin, mi señor! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Levi! ¡Levi, Levi! Suficiente, suficiente. Ya llega, ya llega, ya llega. ¡Aaah! Quiero verlo. Ya casi termina, ya casi termina, eh. ¡Aaah! Bueno... Eh... Fraile, ¿está usted arrepentido ya de lo que ha dicho o no? ¡Aaah! A ver, un último azote, a ver... ¿Ves? ¡Aaah! 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 ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Ya está, porque... ...premio, castigo. Ya está que al final los vecinos se van a rayar. ¡ additional. Así le daba el rey a la hambre, cabrones. ¡Vale, vale! ¡Suficiente, suficiente! ¡Womeno!